Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El arcángel dice que tienes mucho poder en tu alma. Es tiempo de levantarse, dejar las tristezas detrás y demostrarte a ti mismo lo fuerte que eres. Va a venir mucha claridad a tu vida y amor. Aparentemente tuviste una situación donde puede ser que hayas conocido una falsa alma, gímela, una persona que te hizo contrariar lo que creías, lo que sentías, que te puso a esperar y que realmente era simplemente un karma del pasado, que se quedó pendiente. Puede ser que ustedes hayan tenido hijos y también puede ser que haya habido una situación donde esta persona tenga algo de solidez o compromiso en otra parte. ¿Cómo vas a saber si esta persona era una falsa alma gímela o simplemente una alma gímela de karma para tú salir de ese ambiente? Y lo que pasó, esta persona era agresiva y se comunicaba verbalmente muy dura contigo. Ya sea que ustedes estuvieran juntos o que te hubiera puesto a esperar, hay mucho sufrimiento por esta parte tuya. Lo que viene hacia ti es claridad. También viene una situación donde vas a encontrar lo que tú sientes que te falta. Tú te sientes con un vacío, sientes que todo está de espalda, que hay desprecio, que hay problemas, que hay compromiso de tu parte pero no de parte de la otra persona y también tú sientes que en tu vida te han dejado muchas responsabilidades a ti solo. Yo veo que es tiempo de dejar situaciones malsanas y va a haber una reestructuración de tu vida. Se va a terminar la tristeza y sentimiento de abandonamiento y va a venir como una especie de cambio drástico. Esto lo manifestaste tú. Tú lo pediste y no realmente tú pediste un cambio de vida, algún tipo de cambio radical o que el amor puro, real llegue hacia ti pero puede ser que hayas pensado en tu karma porque quieres como que esta persona transforme. Lo que el arcángel quiere decirte es yo te voy a dar algo mejor que esto porque te voy a dar no la transformación de esta persona sino la persona con quien tienes que estar, un amor eterno. Y la situación tuya se va a transformar pero tú tienes que tener el valor de ponerle límites y decirle las cosas claras a quien no debe de estar en tu entorno o a tu lado. Y aquí veo que vas a poder disfrutar tu vida. Es una lección aprendida. Lo que más tienes que saber es que hay que tener perdón y soltar la energía porque así no te lo encuentras en una vida próxima. El arcángel dice prepárate para estabilidad, para salir de temores, algún tipo de depresión que viviste y para tú tener una vida más sana. Tú no puedes estar en una situación inestable porque no la mereces. Es tiempo ya de secarse las lágrimas y de dar pasos hacia adelante con la gran claridad y el amor que el arcángel viene a brindarte hacia ti. El arcángel dice que va a haber una transformación en tu vida y que él va a ayudarte y que él ha escuchado tus ruegos. No estás solo, siempre recuérdalo. Reclámalo si es tuyo. Si necesitabas escuchar este mensaje, por favor, tómalo.